Y ella hace miau, 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 miau. Tengo un ratón, tengo una mascota, él es un ratón, y él hace squeak, 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 squeak. Vamos a empezar con la clase de gimnasia de hoy. Sí, de Lisa. Ya poquito, porque se aburre, empieza a rayar todo y a romper los sillones. Vamos a darle un randito para que se vea. Vamos a hacer gimnasia, pio, 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 con Lisa. Tengo una mascota, ella es mi león. Ay, qué hermosa. Y ella hace clu, 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 clu. Yo tengo a Lisa, que es un amor, que me mira tierna. Un león. Me vuelve loca. Tengo una mascota. Tengo una mascota. Ella es un león. Y yo la quiero. Chur, 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 chur. Chur, chur. Chur.